Después de este vídeo vas a saber poner cotas súper rápido en AutoCAD. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y te voy a enseñar un comando que probablemente no sepas de AutoCAD y si lo has usado, seguro que no has usado todas sus funciones. Quédate hasta el final porque lo vas a flipar. No vamos a dar más vueltas y vamos... ...al lío. Aquí he abierto estos planos de la vivienda que hemos hecho en otros vídeos, que si te interesa, te voy a dejar la lista de reproducción por aquí arriba para que vayas a verla cuando acabes de ver este vídeo. Y los voy a utilizar para que veas cómo acotar. Tú puedes abrir un proyecto que ya tengas hecho, si tienes estos planos perfectos, o si no, directamente hacer unas cuantas líneas para comprobar lo que vamos a ver. Lo primero que tienes que saber es que el comando que vamos a utilizar es el comando acotar con dos R's para acotar rápido. Si lo tienes en inglés es QDIM. Y lo vas a encontrar aquí arriba en la pestaña Anotar, justamente en este icono que pone Rápido. Pero obviamente no vamos a utilizar el icono y lo único que vamos a hacer antes de empezar a poner cotas es elegir el estilo de cota que nosotros queramos para que salga bien. En este caso yo voy a seleccionar mi estilo de cota anotativo, que es este, el de suscríbete. Y que hicimos ya en el vídeo de cómo configurar estilos de cotas. Si no sabes utilizar estilos de cotas anotativos y quieres aprender, te recomiendo que vayas a ver ese vídeo y también te lo voy a dejar por aquí arriba. Una vez tengo mi estilo de cota puesto, vamos a empezar con el comando. Voy a escribir acotar con dos R's o si lo tienes en inglés QDIM y voy a aceptar. Elija la opción que elija de las de después que me va a dar este comando. Lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar los objetos que quiero acotar. Por ejemplo, voy a seleccionar esta planta para que veas cómo funciona de forma básica. Aquí tienes que ir seleccionando todas las líneas que quieras. Por ejemplo, voy a seleccionar esta de aquí, esta de aquí y también las exteriores. En este caso, esta línea. Ahora que ya tengo las líneas de estas dos fachadas y los tabiques interiores seleccionados, lo que voy a hacer va a ser aceptar con el botón derecho o con Enter. Y una vez lo hacemos, nos aparecen todas las opciones justo aquí abajo en la línea de comandos. Nos vamos a centrar en las cuatro primeras ya que las otras son para cotas radios y diámetros. Por defecto podemos ver que si movemos el mouse tanto para un lado que como para el otro, nos pone ya directamente las líneas de cotas hacia donde se pueden poner. Como puedes ver aquí abajo, por defecto nos pone que son cotas continuas. Está activada la opción de continua, es decir, nos va a crear cotas lineales pero continuas. Para ver esta primera opción simplemente vamos a hacer clic hacia el lado que queramos, por ejemplo hacia aquí abajo. Y en cuanto hago clic, ya se me ponen todas las cotas con el estilo que yo he puesto. Si hubiera alguna de estas que no quisiera, podrías seleccionarlas y eliminarlas directamente. Como puedes ver, de esta forma podrías seleccionar solo las líneas interiores de los tabiques, después eliminas lo que te sobra dentro y ya está. Y ya tendrías un montón de cotas. Esta es la primera forma de utilizar este comando, pero no vamos a quedarnos ahí. Para ver la segunda vamos a escribir a cotar con dos R's o QDIM si no tienes en inglés. Entonces aceptamos y vamos a seleccionar otra vez los objetos que nosotros queramos. En este caso, esta línea, esta línea de aquí, voy a quitar el sombreado. Y voy a seleccionar estas interiores. Voy a aceptar y otra vez aquí abajo vemos todo lo que nos pone. En este caso vamos a escribir la E de desfasada, que es la segunda opción. Y si lo tienes en inglés tendrás que escribir la S. Una vez lo hagas, aceptas y lo que te va a crear cuando aceptas son cotas desfasadas, una de otra, directamente desde la distancia más pequeña hasta la más grande. Y directamente nos va a poner todas nuestras cotas según el estilo que tengamos creado. Pero vamos a ir un poquito más allá. Voy a eliminar estas y voy a venirme, por ejemplo, aquí abajo. Voy a escribir otra vez a cotar y vamos a ir con la tercera forma. Acepto y voy a seleccionar esta línea de aquí, esta parte de la fachada y voy a ir seleccionando todas las líneas exteriores porque quiero que veas cómo funciona. Una vez tengo todos, una vez tengo todas las líneas que yo quiera, puedo aceptar otra vez. Y en lugar de utilizar la cota desfasada, lo que voy a hacer es darle a línea base. En este caso voy a escribir la L, que es la letra que está en mayúscula. Si lo tienes en inglés va a ser la B y vamos a aceptar. Y automáticamente lo que nos crea es una cota de tipo línea base. ¿Qué quiere decir? Que el primer punto va a estar aquí y va a ir creando cotas hacia los siguientes puntos. Cuando yo tenga los puntos que quiera, hago clic y ya tendría todas mis cotas puestas a la distancia que tenemos especificada en el estilo de cota. Voy a apagar la capa esta de vegetación para que se vea mejor. Y ya podemos ver todas nuestras cotas desde aquí yendo al siguiente punto. Este tipo de cota puede ser muy útil y haciéndolo de esta forma se hace súper rápido. Ahora voy a eliminarlos, voy a volver a poner todas las capas y vamos con el último tipo. El último tipo es para cotar en coordenadas, pero en este caso lo veo súper útil para cotar en altura. Si en lugar de poner cada cota de altura así y dibujarlo nosotros y poner la cota y después tener que ir midiendo para ver qué altura está cada piso, lo que podemos hacer es escribir a cotar con dos R's, Codim si lo tienes en inglés, aceptamos y seleccionas todas las líneas que quieras. En este caso yo voy a seleccionar esta línea de pavimento acabado y en planta cubierta, por ejemplo, voy a seleccionar esta línea de acabado que tiene una pendiente. ¿Por qué he seleccionado esta? Porque quiero que veas cómo funciona modificar. Voy a aceptar y aquí por defecto puedes ver que me tira muchas líneas y obviamente es porque todavía tenemos activado la línea base, pero lo que tenemos que hacer ahora es escribir la C de coordenadas o si lo tienes en inglés, la O de ordinate. Vas a aceptar y automáticamente puedes ver que solo me salen líneas, pero me está detectando ciertos puntos que yo no quiero. Por ejemplo, el punto este del medio, si no quiero ponerlo para que no me salgan estas dos líneas y solo quiero tener el punto más alto, lo que vamos a hacer va a ser darle justo aquí en modificar, es decir, vamos a escribir la M, vamos a aceptar y si lo tienes en inglés le tendrás que dar a la E de edit. Una vez haces esto, te van a salir todos los puntos que están tomando de referencia. Si yo no quiero este punto, simplemente hago clic encima y voy a eliminar todos los puntos que yo no quiera. De esta forma solo voy a tener estos tres puntos como puntos para sacar las cotas. Una vez lo tenga, simplemente le doy a aceptar para salir y ya está. Si quisiera añadir puntos nuevos, desde aquí abajo podrías añadir puntos nuevos, pero en este caso no quiero. Acepto y ya tendría estas tres líneas desde aquí. Pero, ¿qué pasa si yo hago clic fuera? Que estas medidas van a ser cualquiera porque son coordenadas. Para que funcione bien, tengo que darle aquí abajo donde pone .ref o si no escribir la R, que es la letra que está en mayúscula, y aceptar. Si lo tienes en inglés, tienes que escribir la P, que es la letra que está en mayúscula en datum point. Vas a aceptar y ahora aquí abajo podemos ver que te dice designe el nuevo punto de referencia. En este caso voy a darle al punto este de aquí porque quiero que este sea el punto 00. Si quisieras que fuera otro, puedes hacerlo perfectamente. En mi caso voy a decir que este sea el 00. Y ahora sí, cuando yo ponga el mouse hacia un lado y haga clic, automáticamente me va a salir que este es el 0, y aquí me van a salir las alturas de estos pavimentos. Esto lo puedes utilizar para poner cualquier cota de altura o cualquier coordenada, de igual que sea en vertical o que sea en horizontal. Aunque lo que sí que tienes que tener en cuenta es que este tipo de cotas te lo va a hacer siempre con cotas lineales. Es decir, según los ejes de coordenadas que tengas puesto en ese momento. Si creas un nuevo sistema de coordenadas, te lo acotará según ese sistema de coordenadas. Si quieres ver el vídeo de cómo crear nuevos sistemas de coordenadas, te lo voy a dejar también por aquí arriba, por si tienes algún plano que es oblicuo o directamente no es ortogonal y que te ayude a dibujar mucho más rápido y de forma más eficiente. Y respecto a las cotas anotativas, lo que podemos hacer es seleccionarlas, añadir o suprimir escalas, le damos a añadir y si queremos que se vea la escala 1-100, le damos aquí a aceptar, aceptar y cuando cambiemos desde aquí abajo la escala, automáticamente va a cambiar el tamaño de estas cotas para adaptarse cuando pongamos el plano a esa escala. Te recuerdo que tienes el vídeo de las cotas anotativas justo en las tarjetas de este vídeo y también te lo voy a dejar en la descripción. Coméntame si habías utilizado alguna vez este comando, sobre todo con estas especificaciones y por supuesto deja un like en este vídeo, sígueme por aquí para no perderte ningún truco más, además a mí me ayudas un montón y por aquí te dejo un vídeo que espero que te guste, que te sirva y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!